Los Diablos Rojos llegaban a esta nueva versión del Clásico precedidos de una dura derrota frente a Deportes La Serena. La escuadra de Jaime García salía aringada por la luchada local en camino a Curicó. Los Gladiadores Rojos se juramentaron dar la vida para ganar este nuevo Clásico. En un duro y trabajado encuentro, tanto el cuadro Turicano como los Diablos Rojos buscaban por todos medios abrir el marcador. Si bien es cierto se registraron pocas jugadas claras de gol, el partido fue intenso, sobre todo en media cancha. En medio de este trabajador de duelo, un golpe en el palo de Manuel Rivera silenció el estadio La Granja que envió un inminente 1-0 para los Diablos Rojos, pero lamentablemente el destino diría otra cosa. En el caso finalizado del partido, un contragolpe de Ñubilense encabezado por Mato de Guerra encuentra muy mal posicionado al costero y a la defensa de Curicó. Nico Guerra enfrenta el gol de media distancia, pero el defensa de Curicó alcanza a sacar el balón desde la línea, lo que aprovecha Maxi Gusteros para estrechar la pelota con la red Curicano. No obstante, este gol sería anulado por posición fuera de juego del Maxi Gusteros. Finalizan los 90 minutos y el clásico queda empatado 0-0. Esto deja un historial de 66 partidos jugados, con 19 triunfos para Kunt Pro, 22 empates y 25 triunfos para los Diablos Rojos. Ahora Ñubilense se prepara para recibir a Unión La Calera en el Estadio Nelson y Arzú Marínez. ¡Cero para el local Curicó! ¡Cero para Ñubilense la visita!